Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo Que les hable, que les quiera y una palabra sincera puede las penas callar Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, una sus manos conmigo Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar Para levantar el alma, para perder el sentido Y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar Para llamar a la puerta, donde vive la alegría Que es lo que todos querían, pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Juntos podemos llegar, juntos podemos llegar Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, una sus manos conmigo Agárrense, agárrense Agárrense, agárrense Agárrense, agárrense Agárrense, agárrense Agárrense, agárrense Agárrense y levante la mano, que aquí vamos a gozar entre hermanos Y yo voy a contar un, dos, tres, ahora pa' que muevas los pies Prepara, párate, derecho o al revés, tres, dos, uno, un, dos, tres Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Agárrense de las manos, agárrense, agárrense Unos a otros conmigo Agárrense, agárrense Agárrense de las manos, al derecho y al revés Si ya encontraron su amigo Vamos que tú puedes, vamos que tú puedes Agárrense de las manos, sube tu mano Unos a otros conmigo, vamos a bailar otra vez Agárrense de las manos, agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Agárrense, agárrense Lo único que queremos Es estar unidos Es vivir en paz Y con salud